En Colombia, los que se hacen llamar los más grandes capitalistas no son sino beneficiarios de los jugosos contratos del Estado. Ese es el caso del grupo aval de Sarmiento Angulo, quien tiene dentro de sus brazos a Admi Negocios. Con esta empresa, Sarmiento Angulo le regaló 1.072 millones a Cambio Radical y 3.000 millones al Centro Democrático. Y nos preguntamos ¿Por qué un banquero le regalaría tanta plata a estos partidos políticos? Pues resulta que Admi Negocios es el accionista más grande del grupo aval y el grupo aval es dueño de Corfi Colombiana. Corfi Colombiana, a su vez, tiene grandes inversiones en distintos sectores como el de infraestructura, en donde son dueños de concesiones como Cobi Pacífico con 2 peajes, Cobi Oriente con 5 peajes, Cobi Andina con 3 peajes, Cobi Mar con 1 peaje, Pisa con 2 peajes, CCFC con 2 peajes y Panamericana con 2 peajes. Además, también son propietarios de dos concesiones aeroportuarias en Cali y Cartagena, un negocio millonario que todos los días exprime al pueblo colombiano. A la cabeza de Corfi Colombiana encontramos nombres como los de Claudia Jiménez Jaramillo, quien durante el gobierno Uribe fue ministra consejera de la Presidencia, embajadora plenipotenciaria y directora del programa presidencial de renovación de la administración pública. También encontramos a María Margarita Zuleta González, quien fue también parte del gobierno como directora de Colombia Compra Eficiente y viceministra de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En esta junta directiva también se encuentra María Fernanda Suárez Londoño, persona a la que el mismo Centro Democrático presentó como la nueva ministra de Minas y Energías designada por Iván Duque. Además, también acompañó al gobierno en la vicepresidencia de Ecopetrol y como directora en el Ministerio de Hacienda. En esta junta directiva también encontramos a Luis Fernando Mejía Alzate, quien estuvo en el gobierno en el Fondo Nacional de Garantías, en el Departamento de Planeación y en el Ministerio de Hacienda. Mejor dicho, esta junta directiva es un claro ejemplo de cómo el uribismo y los Sarmiento Angulo se han adueñado del país. El gobierno les da concesiones que, como podemos comprobar en esta gráfica, van incluso hasta el 2053 cobrando peajes. Y por otro lado, estos mismos señores les hacen millonarios aportes a sus campañas políticas, como podemos comprobarlo en el documento de aportes de Admi Negocios al Centro Democrático. Además, se blindan públicamente con los medios de comunicación, pues Mauricio Cárdenas Müller, de la junta directiva de Corfi Colombiana, también hace parte de la junta directiva del periódico El Tiempo. Y es así como apunta de peajes. Sarmiento Angulo saca en utilidades millones y millones, de los cuales caen varios en el Centro Democrático. Pues Cabal, del Centro Democrático, preguntó qué dicen los políticos que apoyaron y votaron por Petro porque era el gobierno del cambio en temas de corrupción. Entre tanto, embolatan al país con escándalos de quinta en el gobierno. Por lo que Petro le respondió, no puede haber corrupción en los contratos firmados entre entidades públicas, a los cuales se oponen siempre los que quieren ganancias particulares. El contrato entre emigración y la imprenta nacional ya entregó 3.000 cédulas de extranjería y demuestra que ese es el camino. Viudos del ordeño del Estado se oponen por obvias razones, las de la corrupción. Luis Carlos Sarmiento Angulo no es el dueño del poder en Colombia. Y aquí ya hablaríamos no solo del gobierno, del poder. El poder es más complejo que el gobierno. No es dueño. Si uno examina las finanzas públicas para hablar solo del gobierno, no encuentra que las finanzas públicas están encaminadas a pagarles año tras año billones de pesos en rentas, en utilidades, rentísticas a Luis Carlos Sarmiento. Buena parte del déficit fiscal de Colombia tiene que ver con eso. Y más, un poco menos, al grupo empresarial antioqueño que es el autor del desastre de Hidroituango y que tiene sus voceros políticos, que ya conocemos, que les da cólico salir a las marchas.